En esta fecha, años anteriores, era un día en que se llenaba el restaurante y hoy ustedes se pueden dar cuenta a través de las cámaras que tenemos alrededor del 60% de las mesas desocupadas. Francisca dice que esto se debe a los incendios forestales que hace unas semanas afectaron a las cercanías de Pichilemu. Hoy lo comprueba a pesar de que el restaurante de su familia está a solo pasos de la playa principal del balneario. Eso nos preocupa por mantener la cantidad de personal que tenemos, porque el turismo en general se ha visto afectado producto de los incendios. Empezamos muy bien nosotros, muy bien, pero resulta que hubo una baja más o menos en la semana en el pueblo, un 40% y un 50% más o menos los fines de semana. Las cabañas de Don José también han experimentado este efecto. En febrero siempre tenía todo reservado. Su suerte hoy es similar a la de muchos locatarios y emprendedores de la zona que hace días han visto cómo el turismo disminuyó a casi la mitad, producto de un incendio que ya fue extinguido. Ahora hoy día hice ocho clases, la he basado en la pura mañana y ha hecho 15, 20. Más otra cantidad de arriendo, cosa que ahora se ve que está un poco temerosa la gente. En la playa se ve menos gente, es como un fin de semana de diciembre para mí. Las clases de surf y el arriendo de equipos para los deportes náuticos en la escuela de este surfista también han resentido esta baja. Por ello la Cámara de Turismo de Pichilemo está considerando, junto al municipio, extender esta temporada. Estamos ahí desarrollando un plan de actividades para no solamente la última semana de febrero, sino que también que la podamos desarrollar durante el mes de marzo, de tal manera de mantener vivos los atractivos y vivas las actividades en nuestra comuna. Vamos a armar algún tipo de evento también para las últimas semanas de febrero y también tenemos el rally móvil que está ahora en marzo, así que la idea es alargarlo hasta Semana Santa. Danilo también es chef y sabe que a los negocios como el suyo el verano literalmente los alimenta. Lo mismo para los conjuntos residenciales y cabañas que ofrecen más tranquilidad como estos domos. Nosotros tuvimos en los últimos 10 días 11 reservas canceladas y por primera vez durante 54 semanas los domos negros estuvieron prácticamente vacíos solamente de 5, tuvimos solamente 2. En esta fecha yo tenía ya casi todo completo y ahora estoy a un 50%. El efecto se ha hecho sentir incluso hasta Cahuil, donde Don Luis tiene la mitad de sus cabañas vacías, a pesar de que no existe ningún problema para llegar hasta el lugar. Nosotros comprobamos acá en terreno, no es cierto que está todo normal, que hay que venir con absoluta confianza, hemos notado harta baja así de turista. Bueno el ambiente, las comidas exquisitas, o sea vengan con normalidad, si no acá no ha pasado nada. Los accesos, la conectividad, servicios básicos de agua, luz y alcantarillado funcionan y los servicios turísticos funcionan totalmente normal para toda la gente, los residentes y para toda la gente que nos visita. Mantener la empleabilidad de estos sectores es fundamental, considerando que son trabajos para muchos solo de temporada. Por eso Pichilemo invita a visitarlo, garantizando todos sus servicios bajo una temporada más extensa y con una parrilla programática más entretenida que encabezará incluso la Semana Pichilemina.